Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más y hoy día les voy a presentar mis compras para el mes de mayo. Antes de empezar el video quería contarles algo porque estoy viajando una vez más a la Ciudad de México. Este día 12, 12 de mayo, hay un evento organizado por Nuestro Secreto, esta tienda de maquillaje maravillosa, en el que me han invitado para estar ahí, hacer un meet and greet, tomarnos fotos, vernos, abrazarnos, besarnos, lo que ustedes quieran chicas, porque es un make up meet and greet y además van a haber clases maestras con grandes maquilladores. Y cuando digo grandes maquilladores estoy hablando de grandes maquilladoras y maquilladores. De México está el gran Vicente Montoya, que voy a dejar ahí su Instagram para que lo sigan, es chentechapitas. Es para mí de México mi maquillador favorito, sin duda alguna. Luego está la extraordinaria que amo, no solamente por la maravillosa trayectoria que tiene, sino por su estilo, sus productos son una maravilla, ya he hablado de esos productos aquí en mi canal. Estoy hablando de Danesa Myricks, un amor de persona. El año pasado tuve oportunidad de conocerla finalmente en el MOA, en Ciudad de México también. Es una dulzura de mujer y como maquilladora es de otro planeta. Otro increíble maquillador que va a estar es James Malloy. Él es de Inglaterra y es uno de los mejores maquilladores de Inglaterra, considerado uno de los mejores maquilladores del mundo, muy bien rankeado. Y tiene su línea de maquillaje, que no es de maquillaje, es accesorios de maquillaje, que se llama My Kid Co. Así que voy a dejar todos los Instagrams de ellos ahí. Y por último, una de mis favoritas es Miss Fame, que es esta drag queen del reality RuPaul's Drag Race. Va a estar también dictando una clase maestra. Todos ellos van a estar dictando clases maestras, chicas. Pueden entrar a la página que voy a dejar aquí y también voy a dejarlo abajo, en la cajita de descripción, para que ustedes puedan comprar sus entradas para este 12 de mayo. Ojo, a todos mis seguidores que escriban a este número de WhatsApp, este de aquí, en Ciudad de México van a recibir un súper, súper descuento para sus entradas. Así que ya saben, chicas, si quieren recibir el descuento, escriban a este WhatsApp y digan que llaman o escriben de parte mía y que les den los precios con sus rebajas. Nos vemos el día 12 de mayo en Ciudad de México. Ok, chicas, les voy a enseñar algunos de los productos que he comprado este mes. Otros me los han regalado, obviamente, pero yo les voy a decir cuáles han sido regalados, cuáles han sido comprados, para ser 100% honestos con ustedes. Bueno, primero vamos a hablar de esta carterita que me mandó la marca Revlon, con toda esta nueva colección de labiales. Acá me mandaron una tarjetita que dice Martín, me encanta porque es personalizada. Dice, New Revlon Kiss Cushion Lip Tint. Sabemos tu pasión por el maquillaje de tendencia, por eso que te damos a conocer el nuevo Labial Tint, con acabado en bálsamo humecta los labios. Incluye un aplicador de esponja que brinda una sensación de suavidad y confortan los labios y son 10 fabulosos tonos. Si quieren un review de esta colección, pónganmelo abajo en sus comentarios. Y me encantan los colores, me encanta la textura de este producto. Como les digo, es de ultra larga duración, pero no reseca tus labios. Eso es lo que me encanta. Tengo que decir que los colores son realmente escogidos con mucho cuidado. La verdad me gustan mucho, mucho, mucho los tonos. Tienen desde colores oscuros hasta colores un poco más nude. Muy, muy bonitos estos labiales, chicas. Ahora voy a hablar de mi BoxyCharm, porque últimamente están llegando cosas muy chéveres en el BoxyCharm. Si no saben qué es BoxyCharm, voy a dejar ahí la página web para que vayan y sepan qué es lo que es. Pero es una cajita con maquillaje que me viene de regalo. No de regalo, porque pago por ella mensualmente. Pero vienen 5 o 6 productos, no son mini tallas, son tamaños regulares. Y este mes me vinieron varias cosas interesantes. Me vino este primer de la marca Touch In Soul. Es el No Pore Blend Primer. Me encanta el nombre. Es de la marca Touch In Soul No Pore Blend Primer. Chicas, este lo llevo puesto ahorita porque quería probarlo para poderles hablar un poquito de esto ahora. Y mirándome en el espejo, tengo que decir que realmente me ha ayudado a disimular un poco los poros. Es siliconeado, pero no es como un Professional, que es como una crema. Es más como un bálsamo, parece como un gel, pero tiene silicona porque lo puedo sentir en la piel. Pero yo que últimamente me están gustando algunos primers, porque yo no soy de usar muchos primers, pero la verdad me ha sorprendido hasta ahorita. ¿Tú cómo ves mi piel ahorita? Bonita, ¿no? Y siento que es esto, sin textura. Yo siento que ha sido esto, que me ha quitado un poco la textura. Porque yo tengo textura en la piel y hume. Tengo poros dilatados. Entonces, sí siento que me ha ayudado. Está bastante bueno. Me ha gustado hasta ahora. Ahora, otro producto que me llegó en el BoxyCharm que quería mencionar es esta paleta de la marca Pure Cosmetics. Esta es la Festival Palette. Y Pure es una marca que viene bastante en el BoxyCharm y a mí particularmente me gusta bastante, chicas. Voy a sacarle el plastiquito. Vean, quiero que vean los tonos. Algunos tienen sombras coloridas, algunas mate y otras que son glitter, glitter prensado. Me encanta. Está súper linda la paleta, muy compacta. Vine con espejo. Nada, nada mal. Y ya conozco la calidad de las sombras Pure. Me encantan, me gustan bastante. Ok, ahora les voy a hablar de algunas compras y regalos que he tenido por la tienda Dolce Mania Store. Porque acá esta tienda, ustedes saben, siempre me manda algunos productitos de regalo. No siempre me regalan. Voy y compro también como ayer. Fui de compras y les voy a enseñar. Compré un montón de pestañas porque, vean. Estas son de la marca Ardell. Estas son las clásicas Demiwispies. Me encantan estos paquetitos porque en verdad vienen cinco pares y muy buen precio, en serio. Otras que compré fueron estas. Que creo yo son muy parecidas a las Demiwispies. Siempre lo he dicho. Pero Kiss es una marca de pestañas que a mí en lo particular me gusta bastante. Porque tienen una banda muy cómoda. Y son más baratas que la Ardell. Y son bien parecidas. Vean. Es un modelo muy parecido. Muy Demiwispies. Yo, en lo personal, siempre me inclino un poquito más por las Kiss. Porque, ya les digo, la banda es más cómoda. Son más cómodas de usar. También súper buen precio. Estas las uso con clientas para sociales, para maquillajes sociales. Y para novias, normalmente uso o estas, si quieren algo un poquito más dramático. O estas de Andrea, que también vienen cinco pares. Estas son la talla 53. Pero estas son hermosas, chicas. Porque son realmente muy naturales. Parecen tus propias pestañas. Así que para novia, estas me fascinan. Y estas las tienen en Dolce Mania. Estas me las compré con mi dinero. Porque las voy a usar con mis clientas. Otro producto. Este sí me lo regalaron, chicas. Este es de la marca Sephora. En una colección que hicieron con Lily Lashes. Entonces, vean. Son 100% Mink. Ella es Lily. Se las presento. Tiene una línea de pestañas muy, muy cotizadas. Hoy en día. Y esos son los dos pares de Mink. Y viene con este hermoso aplicador. Tengo que decirlo. Muy, muy bonito. Y esto sí me lo regalaron en Dolce Mania Store. Otro producto, chicas, que compré en Dolce Mania Store. ¿Qué me costó? Una fortuna, un ojo y la mitad del otro. Es este de la marca Tatcha. Ese es el Tatcha, The Dewy Skin Cream for Dry Skin. Esto es para piel seca. Es un hidratante. Muy, muy bueno. Tiene muy buenos reviews en internet. Tanto que cuando lo vi en la tienda le dije, Chris, este me lo llevo. Obviamente es un producto caro. Todos los productos Tatcha son bastante caros. Pero, a ver. Este lo he probado ayer y este lo he probado hoy día. Lo llevo puesto antes del primer. Y tengo que decir, y tú me dijiste antes, que se ve hidratadísima mi piel. Es para piel seca o para piel madura. Y la verdad, chicas, me funciona maravilloso. Lo usé ayer, lo usé hoy día y lo estoy amando. Este producto no lo compré ahí en particular. Este también es de Tatcha. Ese es el Tatcha Silk Canvas Primer. Amo este primer, chicas. Es extraordinario. Es lo mejor que he probado de verdad como primer. Es caro, sí. Y lo venden en Dolce Manía. No lo compré. Lo estoy mencionando porque lo vi. Lo vi en la tienda. Así que si están interesadas en comprarlo, pueden adquirirlo en Dolce Manía. Y tienen los dos tamaños. Este es el grande, que cuesta como casi 60 dólares. Al igual que esta crema también. Pero tienen el chiquito que está como por los 20 dólares. Entonces, si quieren hacer la prueba, cómprense el chiquito y vean qué tal les va. Pero son dos productazos, chicas. Otro producto que me compré fue, ese es el único sellador de maquillaje que utilizo con novias. Y con, por ejemplo, con Mari Carmen Marín lo utilicé para su concierto de los 25 años. Que fue un concierto de 4 horas, chicas. La mujer estuvo maquillada las 4 horas. Bueno, más de 4 horas porque la maquillé como 3 horas antes. Y sudó, transpiró, bailó, cantó y no se le movió nada. Pero la gente que lo vio o la gente que lo vio en redes sociales se va a dar cuenta que la mujer terminó el concierto intacta. Y yo sé por dos razones. Uno es a raíz de este producto y otro es la base. Usé la base de Maybelline, la Maybelline 24 horas, la Superstay. Pero lo sellé todo con esto. Esto es un sellador en spray de la marca Blue Marble. Tiene como una, como una tanica azul en la base. Porque tiene como un polvito. Esto no es para uso diario. Ok, chicas. Esto es para uso en ocasiones especiales porque es bastante fuerte. Es bastante fuerte. Me encanta porque es vegano y libre de crueldad animal. Y lo tienen en la tienda de Dolce Manía Store. Ahí lo compré. El mío, el anterior, ya se me acabó. Este es un producto que me regaló Dolce Manía porque me dio tanta pena cuando lo perdí. Este es el rizador de pestañas de la marca Kevin O'Kwan. Para mí, chicas, como rizador de pestañas hay muy buenos en el mercado. Pero siento que nada en lo absoluto se asemeja a este de acá. ¿Es caro? Mm-hmm. Es caro. Pero vale cada centavo. Si son fanáticas de rizarse las pestañas y no lo han probado, les sugiero que inviertan un poquito de dinero y se compren este rizador que es realmente fantástico. Este sí me lo regaló Dolce Manía. El anterior me lo robaron en una Master Class. Desapareció. Un misterio. Como me robaron el otro producto que les voy a enseñar ahora. Dos productos robados recuperados ahora. Este regalado por Dolce Manía. Y este comprado por mi plata, chicas. Porque la verdad, esta es otra paleta que me robaron en una Master Class. Estoy hablando de la Anastasia Beverly Hills Lip Palette. Vean, chicas. Esta paleta de labiales es lo mejor que he probado en mi vida. Ups, se cayó. Cuando la tenía en mi kit, no llevaba ningún otro labial. Primero la textura. La calidad de estos labiales no es de juguete. No es de juguete. Estoy hablando de un producto increíblemente pigmentado. Muy fácil de difuminar. De ultra larga duración. Y de acabado mate en el labio. Entonces, es una súper buena paleta. Acá tienes full colores primarios para que ustedes puedan customizar el color de labial. Si lo quieren más oscuro, si lo quieren más cálido, si lo quieren más frío. Y ustedes mismos customizan su labial. Viene con una linda paletita para que hagan su mezcla. Y viene con una linda espátula para que ustedes puedan hacer su mezcla. Esta la compré también en Dolce Mania. Este producto también lo compré porque he escuchado muy buenos comentarios. Este es de la marca L'Oreal. Es el Infallible Gel Eyeliner 24 horas Lacquer. Como pueden ver, está en su empaque porque todavía no lo he usado. Si quieren que haga un review de este producto. Y si son fanáticas de los productos delineadores en gel. Háganmelo saber. Dicen que este producto es mágico, maravilloso. Y que puede reemplazar al Inglot número 77. Así que, no sabemos. Habría que probarlo. Y viene también con su aplicador. Muy bonito. Otra cosa. Esto sí me lo regaló Dolce Mania, chicas. Estoy feliz porque de verdad esto es una joya. Esta es la paleta de Jeffree Star, la Blue Blood. Ya hice un review de esto, chicas. Ya lo deben haber visto. Hice un look muy loco, medio draggy. Que lo voy a poner ahí arribita. O ahí arribita nunca sé. Y lo voy a linkear abajo en la cajita de descripción. Para que vean el review de estas sombras de la paleta. Sepan un poquito más de forma íntima sobre esa paletita y los colores. Y también me regalaron este collection. Este también es de Jeffree Star. También es de la línea Blue Blood. Vean esos tonos, chicas. Increíbles los labiales. La verdad, muy bonitos. Pero ya les digo, si quieren saber un poquito más de estos productos, vayan a ver el video que les mencioné anteriormente. Gracias, Dolce Mania, por siempre estar al tanto de todo lo que está de moda y de todo lo que vale la pena en el mercado del maquillaje. Dos cositas que vi en Dolce Mania que no compré porque las tengo. Pero que las he mencionado varias veces en mi canal. Y mucha gente me pregunta, Martín, ¿dónde las compro? Bueno, las pueden comprar en Dolce Mania. Esta es la paleta de Brett Brown. Es una paletita para cejas. Y acá tienen todos los tonos para cejas disponibles que hay. Es una paleta maravillosa. La calidad de las sombras es 20 puntos. Duran pigmentadas. Los colores son perfectos para cejas. Si son maquilladoras profesionales o te pintas mucho el pelo, cambias mucho. Esto es realmente fantástico. Y lo tienen en Dolce Mania. Al igual que la paletita Naked Reloaded de Urban Decay. Que últimamente estoy amando, chicas. Esta yo la compré en Sephora México. Ya la tienen en Sephora México. Pero aquí en Lima no la tiene Urban Decay. Muy raro que Urban Decay todavía no haya traído la paleta a Lima. Vean. Esos son los colorcitos. Están bien bonitos, chicas. Y la verdad la calidad de estas sombras está muy, muy buena. Muy lindo. Todavía no he hecho review. Pero si quieren que haga un review de esta paleta, háganmelo saber. Luego pasé por Argentina, por supuesto, chicas. Y Andrea Pellegrino, que es una marca, o APEC, Professional Makeup, siempre tiene la amabilidad de auspiciar mi Masterclass en Argentina y de regalarme nuevos productos. Y me impresiona porque de verdad que APEC tiene muy buenos productos. No solamente muy buenos productos, tiene un montón de productos nuevos. Cada vez que voy a Argentina hay nuevos productos. Esta, bueno, este es el empaque de una paletita que me regaló para poder guardar estos fans de glitter, chicas. Vean eso. No les puedo explicar la calidad de estos glitters. A ver, yo he visto paletas que tienen glitters así, ¿no? Que están compactos, que ya vienen con el gel. Pero siempre son como que muy difíciles de aplicar. Hay que poner de a pocos e ir toqueteando, toqueteando para que pueda pegar. Para que pueda pegar el producto. Esto no, chicas. Esto simplemente haces así, así, así. Y corre como una maravilla. Parece una sombra en crema llena de glitter. Y me impresiona la calidad, me impresiona el brillo, me impresiona la manera como aplica. Esta sí me la regaló Andrea, pero no estaría hablando de ellas si es que no me parecen realmente extraordinarias. Como ninguno de los productos que estoy hablando hoy día. No hablaría de ellos si no me parecen realmente dignos de comentárselos a ustedes que son mis seguidoras y confían mucho en mí, ¿no? Este es otro producto o una paletita que me regaló mi amiga Tessa, de Tessa Makeup Studio en Argentina. Ya les he hablado de Tessa. Es una hermosa. Voy a dejar ahí su Instagram. Vayan a seguirla. Al igual que también sigan a AP. Es realmente maravillosa. Me regaló este, ups, este cuarteto de sombras. Este es de una marca brasileña que se llama Ludurama. Ludurama. Chicas, estas sombras, la calidad, me he quedado un poquito en shock. Ayer estuvieron tres amigos maquilladores aquí tomándonos un trago, conversando, y les dije, ¿qué opinan? Y me dijeron, ¿qué obra del demonio es esta? ¿Qué magia negra es esta? Son increíblemente pigmentadas. Muchas gracias. Hoy día se me cae todo, amigo. Muchas gracias, Tessa, por el regalito. La verdad que estoy increíblemente sorprendido de esas sombras. Otro producto que compré, este fue gracias a mi amigo Christian Mata, gran maquillador peruano. Y una vez más, chicas, si no siguen a Christian Mata, no sé en qué mundo viven. Voy a dejar ahí su Instagram. Tiene una escuela de maquillaje. Es un éxito. Y hace poco fui a una masterclass para novias y creó un maquillaje hermoso, chicas. Una de las cosas más lindas que he visto en mi vida para novias. Una piel que no les puedo explicar. Vayan, vayan a seguirlo. Y recomiendo este producto, que me llamó mucho la atención. Este es un primer de la marca Make Up For Ever. Este es el Step One. Pero este es el Caramel, el tono Caramel. Este es un primer que yo siento que no me cambia la textura de la piel y me aporta nada en lo que es textura. Pero sí corrige color. La gente de piel morena tiende a crear mucho color cenizo por esta zona de acá. Y esto lo pongo después del hidratante, antes de la base, y me cancela todo ese color cenizo que puede tener la gente de piel morena. Entonces, es un excelente producto. Si eres de piel morena y sientes que tienes este color medio cenizo en esta zona, esto es lo mejor que he probado. Muy buen producto, chicas, de Make Up For Ever. Altamente recomendable. Gracias, Cristian, por recomendármelo. Y por último, porque el video ya se está haciendo sumamente largo, chicas, compré estas pestañas que las vi en un video de Facebook. Estos videos de maquillaje de Facebook, de cosas así increíbles que hay en el mercado, que te jalan el ojo, que no sé qué, que no sé cuántos, que en verdad, cuando uno las compra, siempre dice, bah, una porquería, ¿para qué las compré? Bueno, me llamó la atención. Se llaman Lash Liner System Lashes. Son pestañas magnéticas, chicas, ¿ok? Son pestañas magnéticas. Vienen acá el par, ¿no? Y las individuales arriba, que también son magnéticas. Y vienen con un delineador líquido, ¿ok? Lo que me llamó la atención, porque yo ya he probado pestañas magnéticas y las odio, me parecen brutalmente difíciles de aplicar. Hay que poner una, luego poner la otra en tu pestaña. Si no tienes mucha pestaña, se te caen. Un desastre. Este sistema me parece muy ingenioso. Tendría que probarlo para que ustedes puedan saber si funciona o no funciona. Pero estoy como loco. Creo que después de filmar este video, lo voy a probar. Supuestamente este Liner, el delineador líquido, contiene imán. Al igual que las pestañas. Entonces te delineas con esto y luego simplemente apoyas la pestaña donde has delineado y se adhiere al delineador. Entonces no tienes que estarte poniendo como esos sistemas de pestañas con imán que tienes que poner una abajo, la otra arriba, que es un desastre. Entonces me llamó mucho la atención, las compré y quisiera probarlas. Así que, chicas, esténse al tanto en mi canal porque creo que, creo que sí la vamos a hacer ahora. Sí, creo que voy a filmar el review ahora. No sé cuándo lo estaré poniendo, chicas. No sé si lo voy a poner antes o después de este video. No lo sé. En caso ya esté el review hecho, voy a ponerlo ahí arribita para que vayan a ver realmente mi opinión sobre este producto. Me muero de ganas de ponérmelas. Listo, chicas y chicos. Eso ha sido el video por hoy. Si les gustó el video, no olviden de darle dedito para arriba. No les cuesta nada, chicas. Y seguirme en todas mis redes sociales. Estoy como Martín Catalogne. Subo cuatro videos por semana. Sábado, viernes, sábado, domingo y tip de los lunes. Chicas, les mando un beso enorme y nos vemos hasta la próxima. Bye.